Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar Anime Dimension Les dejaré el link de la descripción aquí por si quieren ver algún otro video mío y bueno, ¡comenzamos! Si no saben de lo que se trata Demons, pues Anime Dimension, pues Anime Dimension se trata de crear mundos con amigos, si es que tienen, y jugar, y jugar Me voy aquí, le pico Dimension, y le pico crear Titanimension, le voy a poner difícil Y vamos a comenzar, bueno, lo que he oído sobre este juego, más bien no he oído, porque yo ya soy nivel 29 Lo que sé de este juego es que es muy difícil, es muy difícil de pasar, ¿ok? Así que vamos a intentar pasárnoslos a la primera Lo que sería muy difícil, la verdad Ok, ya comenzamos Rocket Bazooka Pego, pego Y si quieren ver alguno de otros de mis videos, pues se los dejaré ahí Pues, abajito 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 de este video, habrá muchos más videos de mi mente Puede que haya hasta videos de otras personas, pero no importa, ¿ok? Lo que importa Es que Si ya se suscribieron Si no se han suscrito Un titán de estos va a ir a su casa Por la noche La genkidama de Goku, ¿ok? Por si no saben, Tanjiro, Goku y Luffy son mis personajes favoritos de anime ¿Ok? A mí no me gusta, pues, digamos Naruto Porque Naruto nunca me ha llamado la atención Y pues aquí podemos ver lo difícil que es escribir al planetita Bazooka No le alcancé a pegar Ok En el modo fácil Tiene 800 de vida Pero aquí Tiene 1920 Y no querrán saber cuánto Tiene en modo pesadilla Oh, si no Ahí aparece el último El jefe Ok La genkidama Y nos vamos Es un juego muy divertido Para la verdad Porque aquí puedes utilizar Varias formas De ataque La bazooka La pistola El cohete El cohete Se hace para impulsar Por si ya no tiene dash Dash significa Dash Es esto, miren Es más velocidad ¿Ven? Por si no les da tiempo Pues utilizan El dash Nada más hay que pegarle Y hay que alejarse Siempre Bien de lo rojo ¿Ok? Porque si te pega En lo rojo Pues ya va listo Ay, por cierto Ya se han suscrito Me alegraría mucho Para si le dieron like Activa la campanita Comenten Tú puedes Tú puedes Cars Y también Si se suscribiera ¿Ok? Eso me alegraría muchísimo Por favor Llegamos a intentar Al menos En este año A los Cien mil De suscriptores ¿Ok? Ya estamos muy cerca Solo nos faltan Sesenta y cinco mil Intentemos llegar Hoy Bueno, no hoy Pero si en otro día A los Cien mil Suscriptores Es lo único Que les pido Si ustedes Si ustedes Lo logran El reto Con más Comentarios O más bien Con más likes Lo haré En el próximo Video ¿Ok? Ah Y por cierto Le quiero mandar Por cierto El que responda bien Esta pregunta Le voy a mandar Un saludo En el próximo Video ¿De qué año En qué año Se estrenó La película Nueva De De Dragon Ball Si ya lo saben Revienten Si ya lo saben Díganlo En los comentarios ¿Ok? Y los primeros En responder Les mandaré Un saludo Ah Y esta Será para Hasta el próximo Video ¿Ok? ¿De quién Es el hijo Mayor de Goku? Si les responden También esa Les mandaré Un saludo En otro Video ¿Ok? Si cebolletes Es que a veces Se buguea ¿Ok? Y pues Por eso Es que a veces No funciona Muy bien ¿Ok? Pero si ya saben Esa respuesta Las dos Les mandaré Un saludo En el próximo Video ¿Ok? Si lo logran Si lo logran Y los que no Lo logren Pues le voy a dar Like En el comentario Tranquilo Tranquilo No soy tan malo Tranquilo No soy tan malo Colosal Colosal El titán El titán Colosal Es el mayor Jefe de todos Pero la última Pero la última temporada No la he visto Todavía Pero sé que en la última temporada Hay un titán Aún más Poderoso Ok Y vamos a ver Si en un futuro Lejano Pues lo agregan Mientras yo voy a seguir pegando A este Ok Y ganamos Bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Suscríbanse